En un suburbio de Bristol, al oeste de Inglaterra, una joven está pensando qué comer en su siguiente merienda. Aunque Kate acaba de almorzar, sigue hambrienta. Mi deseo de comer es permanente. Cuando como algo, me da hambre dos horas después. A los 34 años, Kate, con un metro cincuenta y dos de estatura, pesa ciento cincuenta y dos kilogramos. Eso es casi tres veces más que lo que pesa una mujer promedio de su altura. Si no consigo el espesor adecuado en la crema, probablemente sienta hambre justo después de mi comida. Kate tiene una extraña condición llamada síndrome de Prader-Willi. Este provoca una disfunción en la parte del cerebro, conocida como hipotálamo, que regula el apetito. Quienes lo sufren, como Kate, viven con un hambre insaciable. Es como si no hubieras comido en todo el día. Imaginen cómo es. Pero además tienen esa sensación prácticamente todo el tiempo. Incluso si comieron algo antes, siguen sintiendo el mismo grado de hambre. El síndrome de Prader-Willi es fundamentalmente un deseo irresistible de comer, de comer mucho. La medicina lo ha relacionado con la adicción que sufren los heroinómanos, pero en este caso con la comida. Una de cada 150.000 personas tiene este síndrome y la mayoría de ellas, como Kate, tiene dificultades de aprendizaje. Katherine cognitivamente es muy joven para su edad. Y me refiero a su madurez, porque ella es como una niña de 14 años. Ella se comporta como una niña de esa edad. Hace 34 años, cuando Jill, la madre de Kate, estaba embarazada, fue llevada de urgencia al hospital por una cesárea y Kate nació pesando un kilo ochocientos gramos. Ella estuvo en una incubadora y en muy mal estado durante las primeras semanas, así que la alimentaban por un tubo. Pero gradualmente comenzó a mejorar. No fue hasta que cumplió cuatro años que Kate fue diagnosticada con el síndrome de Brother Willie. Pronto ella comenzó a comer hasta seis veces más que la cantidad normal de un niño de su edad. Ella se levantaba por la noche, iba a la cocina, abría el refrigerador y arrasaba con todo. Así que pusimos un sensor en la alfombra que nos avisaba con un timbre que ella iba camino a la cocina. Kate no tenía necesidades educativas especiales y asistía a su escuela. La escuela fue todo un desafío. Me molestaban. Ellos no conocían mi condición, pero solo me molestaban y me obligaban a comer cosas. Cuando los padres de Kate se divorciaron en su adolescencia, ella dividió su tiempo entre ambos hogares. Cuando ella estaba con su padre, solía comerse su mantequilla, su queso, su crema. Ella le robaba mucho dinero para ir a comprar más comida y saciar su hambre. Una de las características del síndrome de Prader-Willi es que ralentiza el metabolismo. Así que Kate debería comer solo 1,300 calorías diarias para ayudar a reforzar su musculatura y a quemar grasas. Se inyecta hormonas del crecimiento. Estas son las agujas para mis inyecciones. Dos, tres y cuatro. Uno de los sueños de Kate era casarse y tener hijos. Siempre quise tener una gran familia, como los Waltons. Pero otra consecuencia del síndrome de Prader-Willi es que causa infertilidad. Pues quienes lo sufren no completan la pubertad. A Katherine le encantaría haber tenido hijos, muchos hijos. Ella es una mujer muy cariñosa, así que usa como sustituto a una muñeca que parece bebé. Me hace sentir un poco mejor estar con Lily porque ella es como mi hija. A pesar de que no es real, ella para mí sí lo es. Kate siempre ha buscado la independencia. Ella vive con sustento asistido. Y una asistente social la visita cada ciertos días para monitorear la cantidad de comida que compra y consume. Hola, Kate. Hola. Hola. Lo primero que hago es revisar el dinero de Kate. Así me aseguro de que los recibos que Kate reúne coincidan con su mesada. Y lo que dice que compra con su dinero. Si tuviera acceso todo el tiempo a mi dinero, creo que estaría comiendo sin parar. Todo parece concordar con el acuerdo con Kate. Tenemos 200 dólares. 20, 30. Todo está ahí. ¿Te parece correcto? Eso creo. Pero a pesar de la cuidadosa vigilancia, Kate sigue ganando peso. Las tentaciones en el mercado local son difíciles de resistir. Es que el Prader Willie es como una batalla entre la buena Katie y la mala Katie. La mala Katie siempre molesta y toma cosas y cede a la tentación. Si estuviera siempre sola, comería cosas malas como chocolate y caramelos. Y ocasionalmente quizás comería cosas como papas fritas y jugos. Como la mayoría de quienes sufren el síndrome Prader-Willis, los constantes antojos de Kate causan un daño irreversible a su salud. Tengo problemas para dormir porque tengo apnea del sueño y uso una máquina en la noche que me ayuda a respirar. Para los doctores, el tratamiento del síndrome de Prader-Willi es más complejo que el de los obesos mórbidos. Si tienen una banda gástrica, que es una banda flexible que se pone alrededor de la primera parte del estómago, si eso no tiene efecto sobre el apetito y continúan comiendo, podría ser muy peligroso porque podrían causar una ruptura en sus estómagos si comen mucho. Solo en el último año, el peso de Kate ha aumentado en 25 kilogramos. Soy muy obesa en este momento. Si mi peso sigue aumentando, es posible que llegue a morir. Con 151 kilogramos, ella mide 1 metro y 50 centímetros, lo que significa que tiene demasiado sobrepeso. Si quedara completamente sola, comería y comería, hasta tener tanto sobrepeso que finalmente moriría. Habiendo agotado todas las instancias médicas para ayudar a Kate, su madre Jill siente que está luchando una batalla perdida. Actualmente creo que el único modo de evitar, efectivamente, que alguien deje de comer es con una orden judicial, demostrando que no tienen la capacidad de tomar esa decisión por sí mismos. Es una enfermedad muy cruel. Realmente es demasiado cruel. Gracias. 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 Gracias.